Vamos al desarrollo de las informaciones y arrancamos con esto, un accidente terrible, acceso sur, ocurrió ayer en horas de la tarde y ya compartimos imágenes con ustedes en donde un camión, vamos a tratar de explicar este video, ahí pasaron los dos motociclistas y ya se ve el camión de gran porte. Esta es una calle lateral la que tenemos de tierra prácticamente, ¿verdad? Y las motos van por acceso sur, carril de... Las motos iban con destino a Ñembe, por decirlo así. Exacto, carril de salida, digamos. Sí, y el camión de gran porte venía con destino a Asunción. Sí, señor. Bueno, hay un tramo allí en donde por lo general se utiliza para retorno. Bueno, ocurre que un motociclista utilizó ese paseo como para retornar a Asunción, pero salió prácticamente frente al camión de gran porte. ¿Y qué hizo? El conductor decidió, no evitó chocar contra este motociclista, pasó al carril contrario y embistió a estos dos motociclistas. Pero lo que podemos destacar también acá, Fito, es que un vehículo, el conductor de un vehículo, por lo visto ya se percató de lo que estaba por venir y pudo zafarse de este accidente. Volvemos a compartir con ustedes, allí mostramos, motociclista uno, dos. Sí, el primero se salvó, el segundo, ahí está, ya el camión llevó por delante a estos motociclistas, uno falleció en el lugar y este vehículo liviano, este auto blanco, se salvó de milagro, fíjense ustedes. Allí va una, dos, y allí el camión de gran porte que ya pasó al carril contrario, se lleva por delante a estos motociclistas y por supuesto el camión fue a parar contra una columna de hierro. Además, Dani, fíjate que en el carril de salida hacia Asunción había como una fila de vehículos que estaban parados seguramente por el semáforo. El camión no solamente desvía la moto que entró en su, digamos, en el retorno, sino que desvía toda esa fila de vehículos. Y un auto que se salva, un vehículo blanco que dobla en esa calle lateral y se salva, pero por segundo. El hecho se registró a las 14.24 sobre acceso sur en la ciudad de Ñembú, a la altura de la fábrica de Coca-Cola, según los agentes intervinientes y respaldados en un archivo de circuito cerrado de una bodega de las inmediaciones a las 14.24 con 42 segundos. Se aprecia que pasa una motocicleta, esta sería la que habría intentado realizar un giro indebido y que intentó ser esquivada por el camión conducido por Victorino Cáceres. 43 años de edad tiene el conductor del camión, mientras que a las 14.24 ya se ve el vehículo impactando contra dos motocicletas sobre las cuales iban los hermanos Ranulfo y Juan Ángelo Campos López de 46 y 32 años respectivamente. Omar David Velázquez Acosta y Víctor Ramón González Ruiz. Este último lamentablemente falleció de forma instantánea tras el impacto, mientras que los otros fueron derivados con heridas de gravedad al hospital de traumas. La policía busca ahora a este hombre que habría producido el accidente y que se dio a la fuga. Cualquier información puede proveerse a través del sistema 911, aunque es muy difícil. ¿El de la motocicleta? Sí, se lo ve desde muy lejos. Bueno, así terminó lamentablemente este camión que impactó frontalmente o chocó contra estas dos motocicletas. Un ocupante falleció instantáneamente. Otras tres personas fueron derivadas al hospital del trauma gravemente heridas. Se encuentran estas personas. Allí vemos una de ellas. Brutal, 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 porque vos sabes lo que es un camionazo como ese, Daniel. Y que te venga de frente. Porque ellos iban en el carril correspondiente. El carril correcto, sí. Y de repente le viene un camión majestuoso de frente. Ahí pasan, ahí pasan las motos y de repente ya se ve al vehículo y se ve a uno de los motociclistas prácticamente despedido por el aire. Mira, ahí se ve como la moto y el motociclista prácticamente van derrapando en el pavimento. Y no me deja sorprender el vehículo blanco que dobla a la derecha. Ahí va la segunda moto. Porque son tres heridos, un fallecido. Ahí va una tercera moto inclusive. Y ahí ya se va a ver el impacto. Aparece el camión. La tercera moto es la que sale despedida, ¿ves? Con el motociclista. Y el vehículo blanco dobla, pero por... ¿Por segundo? Son milésimas de segundo, centésimas de segundo. Aparentemente dobla exclusivamente para salvarse del accidente. Pero tampoco se queda, Fito. No. Tampoco se quedó. Fíjate, yo no sé si él se percató. No, no. O ya vio que el camión venía atropellando a estos motociclistas y él desvía y toma este trayecto. Porque en ningún momento se queda el vehículo blanco. Ay, ay, ay. Fíjate. ¿Qué desgracia? Tenemos notas. Compartimos con ustedes. Dos motociclistas que estaban circulando por la avenida Acceso Sur con destino a la ciudad de Yenbu. En el momento quiso cruzar esta avenida al lado izquierdo. Era donde está el camión de gran porte. Intentó desviar y vino a impactar contra estos dos motociclistas y ya ve a la vista lo ocurrido posteriormente. Bueno, ahí está. Así quedó el camión de gran porte, incrustado prácticamente por una columna de hierro. Y debajo del camión estaban aún estas motocicletas que fueron prácticamente arrastradas. Una distancia importante. Y reiteramos, una persona falleció y otras tres se encuentran gravemente heridas en el hospital del trauma.